Chiquis Rivera, indicó que el mes de julio visitará México para realizar una gira para promocionar su nuevo sencillo. Además, dijo, este mes lanzará una aplicación móvil a través de la cual su público podrá ver cosas exclusivas. La cantante compartió al programa Todo para la mujer que ha sido complicado mantener una relación sentimental por el medio en que se desenvuelve ella y su novio Lorenzo Méndez, vocalista de la agrupación La Original Banda El Limón. Es difícil estar en una relación estando en esto y especialmente los dos, ahorita nos entendemos, creo que estamos como que tomándonos un poquito de tiempo, nos entendemos todo muy bien, creo que hay mucho cariño, respeto, pero uno por allá y otro por acá, está difícil. Por otra parte, Chiquis Rivera indicó que su hermano Johnny está por recibir la indemnización de la aerolínea por la muerte de su madre, Jenny Rivera. La cantante reconoció que ese fue un proceso muy difícil, pero lo han logrado y gracias a eso su hermano ha madurado mucho. Me da mucha felicidad, tuve que estar ahí con él porque yo tengo la custodia, también el juez quiere saber qué se va a hacer con ese dinero, le dijeron que tiene que ir a la escuela, me gustó porque le dijo la jueza él ese dinero lo tienes que usar para ir a la escuela. Es difícil porque ninguna cantidad nos va a devolver a mi mamá, pero creo que es como un regalito que en ese momento aquí está para que vayas al colegio, porque ya se graduó. En otros temas, se dio a conocer que este lunes concluye la bioserie de Jenny Rivera, su nombre es Dolores, la yen que yo conocí, que se transmite por TV Azteca. Se informó que aunque concluye, a partir de este domingo, 18 de junio, se retransmitirá todos los domingos a las 8 de la noche por Azteca 13, para todo aquel que no pudo verla.